Hoy es el Día Internacional del Yoga y vamos a celebrarlo con dos de las posturas más vistosas de esta bella práctica. La primera es un paro de manos. Aquí estoy haciendo un stack legs. Realmente desde hace mucho tiempo mi paro de manos no es el mismo después de mi operación. La verdad que la recuperación no ha sido tan rápida como yo lo esperaba. Aún así ya estoy retomando mi fuerza y mi equilibrio. La segunda postura es Pincha Mayurasana que es el paro de antebrazos y es otra de esas posturas supremamente vistosas y bellas, difíciles también que tenemos en esta práctica. A mí me encanta y yo la hago muy bien. Creo que la hago muy bien porque puedo soportar bastante tiempo en equilibrio. Esta es una variante en split y la verdad quiero agradecer a todas las personas que han hecho parte de este bello camino. A nuestros estudiantes y a todos mis seguidores. También a mis familiares y las personas que más cerca han estado a mí apoyándome en este sueño. Gracias. Feliz día. Gracias. 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 Gracias.